Venga Vamos a bailar De los temas bonitos tradicionalmente Verán cruzarlas compadre Seguro, seguro Vaya corte el saludo Y hasta las papales de Veracruz Hay hueso Mué, mué, mué Seguro, seguro compadre Allá pa' el primo José de la Cruz, de la Cruz Allá pa' el tremendo Camay Saludos Familia Hernández Padre abajo A bailar A bailar Anda Jardalito Mario Javarrotes Hernández Ahora mi compadrito Eulandrio Hernández Magdalena Saludos cordiales Comparito Chimito 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 Compa Y para todos los amigos Marjor Tomos El saludito Seguro, compadre Bailando y gozando Bailando y gozando Eso La música de tradición compadre Bailando y gozando Bailando y gozando Y para todos los amigos Marjor Con Alberto González Miquel Martínez Saludos Ahí está Con producciones J.B. Music Ándale Jorgito Suelen 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 Y recordar Es volver a vivir Claro, claro Por toda mi región Veracruzana Eso ¡Eso! Y esto es... ¡No me gusta! ¡No me gusta! Allá por el estado de Hidalgo, allá por San Luis, parte de Puebla y Veracruz Y sus alrededores, compare Ándale, carnalito, Ricardo González y la banda Real Vinasco ¡Saludos! ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Los saludamos, muchachos! ¡Chimituti! ¡Chimituti! ¡Se fue! ¡Órale, le hacemos bonito, claro que sí!